Yo también he extrañado estos momentos. Sabía que no me habías olvidado. Karina, quiero que lo nuestro sea algo más sólido. Que no esté basado solo en la pasión que uno siente por el otro. Quiero saber todo de ti. ¿Y qué es lo que quieres saber? ¿Quién eres en realidad? Yo sé que no eres Karina Rosenberg ni Marcela Escalante. Dime la verdad y te juro que no te voy a adelantar. ¿O qué quieres? Hacerte una humillación o ponerte una trampa. No voy a caer en tu trampa, David Bravo. Yo soy Karina Rosenberg. Y si no me crees, te puedes ir largando a otra... ¡Ey, espérate! ¡Espérate! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¿Por qué haces esto? ¡Ábreme! ¡Ábreme, dale mi ropa! ¡Ábreme! ¡Oye! ¿Por qué te pones así? ¿Por qué no soy ninguna estúpida? ¿Creíste que podía caer en tu trampa, no? ¡Pues ahora lárgate! ¡Ábreme mi ropa! ¡Dame la ropa! ¡Así te vas a quedar! ¡No quiero verte! ¡Ábreme! ¡Maldita sea! ¡Ábreme! Le digo que mi amiga me corrió del cuarto y necesito entrar por mi ropa, por favor. Necesito un duplicado de la llave. Lo siento, pero la reservación está en nombre de la señorita Escalante y ella no autoriza su entrada. No, no, no. Tiene que abandonar el hotel. ¿Cómo es? No me obligue a que los elementos de seguridad lo echen a la calle. ¿A la calle? ¿Así? ¡Señorita! ¡Por favor, señorita! ¿Que no ve cómo estoy? Por favor, por Diosito santo, le juro que no me muevo de aquí nada más. Déjeme hacer una llamada y que me traigan ropa, por favor. No, David, José Miguel no está. Se fue a Jalapa por el problema de Aymar y avisó que no llegaba hoy. No, Lisandro tampoco está. Se fue al hospital a ver a Nicolás. ¿Tú por qué no estás ahí? Tuve un contratiempo, doña Rosalinda. Sí, un pequeño contratiempo. No, no, nada de cuidado. Sí, no se preocupe. Gracias, gracias. Ni modo. No me queda más remedio. Marta. Perdona que te llames ahora. Necesito que me hagas un favor. ¿Un favor? Sí, por favor. Eres maravilloso, licenciosa. Tú también eres divino. Me gustaría que nos siguiéramos viendo y hacer el amor tan divino. A mí también me encantaría, pero sin compromiso. Claro, sin compromiso. Claro que sin compromiso. A mí no me gustan nada los problemas y menos con un hombre tan asediado como tú. ¿Por qué dices eso? Porque una de tus amantes vino a hacerme un numerito aquí a mi negocio. Una de mis amantes, no, perdóname. No te niego que ando con muchas mujeres, pero ninguna se atrevería. Pues Maura Durán lo hizo. Ella vino aquí a amenacerme. ¿Maura Durán? Pues no pensarás negarme que te atiendes con ella. Como te dije, no doy explicaciones. Pero me sorprende, no sé cómo se atrevió. Pues al parecer esa mujer está obsesionada contigo. Bueno. Sí, Nicolás, ¿qué pasa? Ven al hospital enseguida. Papá sufrió un ataque. ¿Papá? ¿Pero qué le pasó? Vente de inmediato, hermano. Te necesitamos aquí. No me tardo. ¿Qué pasa? Mi padre sufrió un ataque. ¿Qué?